La caja china, súper crocante, pero en freidora de aire. ¡Buenazo! Utilizaremos un kilo de panceta y le vamos a hacer unos cortes para formar estos rombos. Luego le agregaremos bastante sal por ambos lados. Eso era el secretito, consiste en echarle medio limón en toda la parte de la piel. Movemos bien y se va a la freidora de aire por 25 minutos con la piel para abajo. Para terminar le damos 20 minutos con la piel para arriba para que quede bien crocante.